El equipo del maratón confirmó que incluso intentaron que el jugador se quedara por todos los medios. Es decir, la negociación con el jugador estaba listo, él quería quedarse en el maratón, pero según quien definió que se fuera al Motagua fue el padre del joven futbolista Luis Vega, que es una promesa del fútbol hondureño. No solamente decidió él, o sea que el papá estaba ahí detrás. Creo que la mejor contratación que ha hecho Motagua es este muchacho. Luis Vega llega como uno de los referentes en la saga. Tomando en cuenta que ahí es donde tenía deficiencia el equipo Motagua. Y fíjese que de continuar con este perfil, de lo que vimos, lo que pasó en maratón, cómo jugaba Vega, se iba al ataque, goleaba y se vio con mucha seguridad. En la parte defensiva es una de las promesas para que pueda ser el próximo seleccionado nacional en la parte baja. ¿Hizo buena dupla con el otro muchacho de la Olimpia? Andrés Orellana. Andrés Orellana, correcto. Sí, entonces ya Motagua le da la bienvenida a Luis Vega, zaguero central proveniente del equipo del maratón. Ahora habría que ver, ¿va a ser pareja con Carlos Meléndez o con Pereira? Lo veo más con Meléndez. Con Meléndez. Pereira va de salida. Eso es lo que tiene que estar haciendo Liga Nacional con las reservas. Tratar, exigirle a los equipos que por lo menos por torneo tiene que subir de tres a cinco jugadores de las reservas. Fíjese que con lo que hemos visto de maratón en este torneo, el doctor Nazar con lo de Vega, con lo de Isaac Castillo, como lo de Javier Arriaga, con jugadores jóvenes, estamos hablando de jugadores de entre 20 años. Y el lateral izquierdo, se me olvida el nombre, que también es otro joven. O sea, maratón, le digo, o sea, esto es muy bueno lo que está haciendo el doctor Nazar. Odin Ramos también. Ah, Odin Ramos. Isaac Castillo, correcto. Sí, yo creo que lo de maratón es muy bueno y en este caso pues se le va un gran jugador. Luis Vega, le digo, es un gran jugador. Ojalá que triunfe en el Motagua, que tenga esa oportunidad. Que tenga la oportunidad, correcto, que no vaya a ser marginado en Motagua. Que no vaya a ser como quien dice, llamarada de Tuzas, porque a veces eso pasa. Los equipos contratan a un jugador como Vega y de repente lo contratan para sentarlo o de paso no logra ambientarse y se pierde un gran jugador. Pero este jugador no es para que vaya a calentar Banca Motagua. No, es para darle continuidad. Correcto. Este jugador es para que sea titular. Si sigue Niro bien otro técnico y lo sienta, creo que va a ser un errorazo. Ya Motagua confirmó lo de Niro. Porque es un jugador de casa, es hondureño y le digo, se perfila para Jero porque la selección está careciendo. Mire, el caso de los...